Vamos a aplicar el gobierno de Allende El gobierno de Allende Acá Vamos a aplicar esto Gobierno De Del presidente Salvador Allende Bueno, tenemos al presidente Salvador Allende Y cuando él asume Él tiene que asumir un legado Que venía desde los gobiernos anteriores Que es el Estado Benefactor Benefactor Y también el Estado Empresario 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 Bien Ahora Sabemos que estos dos proyectos estaban siendo financiados por el Banco Central El Banco Central principalmente estaba aportando dinero Y el Banco Central cuando aporta dinero O sea, aporta dinero Va generando algo que se llama inflación Toda la gente es feliz porque el Estado de bienestar ayuda a la gente Y el Estado de empresario genera empresas Pero vemos que hay varios motivos que han ido provocando que En vez de generarse Bueno, se genera felicidad porque la apoyan a la gente Pero por otro lado Se está generando en la economía una cuestión que se llama inflación Es decir que cada vez los precios Los precios van subiendo Por varios motivos Ya vimos eso en la cápsula de inflación y también la vimos la anterior Entonces aquí asume el gobierno de Salvador Allende Cuando estamos hablando Estamos hablando del año 1970 Entonces Salvador Allende viene con el plan de mantener esto de acá Pero además Salvador Allende viene con su programa Y su programa presidencial es un programa socialista Ahora, ¿cuál es el objetivo del programa socialista? El primer objetivo del programa socialista es que las empresas Las empresas sean administradas Estradas Por los trabajadores Por los trabajadores Por los trabajadores ¿Ven? Ahora, para que esto funcione Para que esta cosa de aquí que los trabajadores Administra son empresas Es importante decir que la gente Votó por Salvador Allende No toda la gente Votó por Salvador Allende Pero la gente que votó por Salvador Allende Estaba muy contenta Estaba muy contenta porque fíjense Vivían en una época En la que si tú estabas cesante Te apoyaban Te daban dinero Para que puedas sobrevivir Una época En la que tú Si estabas con problemas de salud El gobierno te ayudaba a pagar Si tú necesitabas educación El gobierno te ayudaba a pagar Además de eso Si tú querías hacer algo El gobierno te apoyaba con Dinero para crear una empresa Pero recuerda Que ahora Con el programa socialista Las empresas van a ser Administradas por trabajadores Así que Los que estaban contentos con esto Eran los trabajadores Porque si la empresa Es administrada por los trabajadores Todo el dinero que gane la empresa Va a ser para los trabajadores Se va a repartir entre los trabajadores No va a ocurrir Que el jefe de la empresa El dueño de la empresa Gane 20 millones O 30 millones de pesos Y un trabajador gane 400 mil pesos No Como el dinero Se va a repartir Dentro de las empresas Dentro de los trabajadores Perdón Esos 20 millones Se van a repartir Entre los trabajadores Entonces Además del sueldo Les van a pagar La parte de la repartición De la ganancia De la empresa Y por lo tanto Los trabajadores Van a ganar Mucho más dinero Eso va a estar Dentro De la economía Es decir No es algo Que viene afuera Que es impreso Por el banco central Es un dinero Que está dentro del mercado Por lo tanto Se supone que no genera inflación Pero Esto también va a provocar Esto también Es una parte del programa socialista Lo otro Es que también Se nacionalice Nacionalizar El cobre ¿Cuál es el objetivo De nacionalizar el cobre? Que Chile Gane Más Dinero Así Si Chile Gana más dinero Podemos evitar Que tengamos que imprimir Este dinero De acá ¿Ven? Evitamos que Chile Tenga que imprimir El banco central Dinero para El estado benefactor Si nacionalizamos el cobre Vamos a tener el dinero Y por lo tanto Vamos a Poder financiar esto Y lo último Que sigue Es que El campo Genere Dinero Para Los campesinos Y Sus productos Se distribuyen Tenemos que ir al campo También Según nadie Para que Y esto está Desde antes también De Eduardo Frey Desde Jorge Alessandre ¿Por qué? Porque en el campo Hay dueños De 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 Haciendas De campo Que son Grandes terrenos Y que son Muy Tan tan grandes Que son casi Comunas Completas Y esa Comuna Ese territorio Bien grande Tiene un solo dueño Y todo el dinero Que gana Se lo gana Ese puro dueño Entonces ¿Qué pasa con los campesinos Que trabajan en ese campo? Ganan muy poco Así que ¿Qué hay que hacer? Lo que hay que hacer Es que todos estos campos Grandes Van a dividirse En pequeños campos Chiquititos Que van a corresponder A cada uno de los trabajadores Que quiera trabajar el campo A cada campesino Que quiera un campo Para trabajar Bueno Ahí le vamos a dar uno Y así vamos a generar Que El campo Sea trabajado Y que también La gente que no tiene dinero Pueda tener una alternativa En el campo Produciendo alimentos Todo ese alimento Que se van a empezar a producir Se va a distribuir En Chile Entonces todos los chilenos Van a tener acceso A leche A mantequilla A frutas A verduras Porque se las van a repartir El gobierno Como es un gobierno socialista Se supone que va a comenzar A repartir los recursos ¿Se acuerdan de la diferencia Entre socialismo y comunismo? Bueno El comunismo Era una localidad Que se organizaba Mientras que el socialismo Era un partido socialista Que gobernaba Y que hace la distribución En este caso El gobierno de Salvador Como es un gobierno socialista Entonces va a hacer la distribución A través del gobierno Tenemos estas tres cosas Bien Entonces Vamos a ver Que sucede Después Resulta que Hay un problema Con que la empresa Se ha trabajado Administrado por Trabajador ¿Cuál es el problema? El problema Es que Los empresarios Empresarios Se van A ir De Chile Y que van A Si un empresario Dice Pucha Pero yo no quiero Que mi empresa Sea administrada Por los trabajadores Yo quiero que mi empresa Sea trabajada por mi O sea Administrada por mi Es mi empresa ¿Por qué van a Hacer esto con mi empresa? Entonces Salvador Le va a decir Bueno Mire señor empresario Lo que yo puedo hacer Es comprarle su empresa Le puedo comprar Su empresa Y usted Con el dinero Que va a ganar Va a poder vivir Para siempre En algún lugar De Chile O si quiere Se va del país Y no va a tener Nunca más hambre Nunca más en la vida El empresario Puede decir Ah bueno Ok Te la vendo Y si Si Salvador Oriente Tiene la posibilidad De comprar Esa empresa Va a tener Que sacar dinero ¿Cierto? ¿De dónde creen Que va a sacar dinero? Exactamente Del banco central Bien Los empresarios Se van a ir De Chile Si no Les compran La empresa La empresa 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 Bien Ahora Si un empresario Se va de Chile Se supone que da lo mismo Esa persona es libre Entonces Si este empresario Si la Si el empresario El empresario La vende Vende la empresa Si el empresario Vende la empresa La empresa Queda Para los trabajadores Pero si el empresario No quiere vender Esa empresa Si el empresario No quiere vender Si el empresario No quiere vender Entonces El gobierno El gobierno Puede tomar Dos decisiones Del gobierno Puede obligar Al empresario Por leyes O dos Puede ocupar Alguna ley Como para que Los trabajadores Tomen el control De la empresa Pero aquí Vamos a dejar Si el empresario No quiere vender La empresa El gobierno Puede Obligarlo Obligarlo O Hacer Que Los Trabajadores Vamos a poner aquí La Capturen Es decir Se la Tomen Tomar la empresa Bien Entonces Esta es la Situación Con la empresa Nos vamos a centrar En esta de aquí De las empresas Porque aquí Nacionalizar el cobre Es un susto Grande Que van a tener Los grandes empresarios Y el campo Va a ser una batalla Constante Porque va a haber Momento en que El gobierno Va a querer Que se Comprar los campos Pero en otros momentos El gobierno Va a llevar gente Para que se tomen Los campos Así que vaya la gente Por ejemplo Gente pobre Va en caballo Un montón Veinte Treinta Cuarenta Personas Y va Y se ponen En un campo En un trocito Del campo De un empresario De agrícola Entonces Estas personas Comienzan a construir Sus casitas Empiezan a herar La tierra A prepararla A sembrarla Porque ellos Tomaron La tierra Se tomaron Un trocito Del campo Entonces Esta situación Está siendo así Salvador Allende Va a tratar De hacer Que todo esto Se haga de forma Legal Es decir Que el gobierno Vaya con un representante Y va donde el empresario Y el empresario Le diga al empresario Empresario ¿Sabes qué? Mira Este es un gobierno socialista Y nosotros queremos Que los empresarios Que los trabajadores Sean dueños de la empresa O sea Que administren la empresa En realidad Y queremos comprarte La empresa Pero Lo que se suscitaba Aparte de lo que Estaba haciendo el gobierno Era que Habían momentos En que Los mismos trabajadores No esperaban A que llegara El gobierno socialista A hablar Con el dueño De la empresa Sino que Se iban Y se tomaban La empresa La fábrica Entonces Los trabajadores Iban Y se ponían Dentro de la entrada De la empresa Y se quedaban Ellos trabajando Pero no permitían Que entrara el jefe Y etc Eso provocaba Que el jefe Y que el dueño De la empresa Mandara a los carabineros Y hubieran pelea Etc Pero cada vez Iba provocándose Que hubiesen Más tomas De fábrica Entonces Por un lado Está Salvador Allende Tratando de hacerlo Por la vía Pacífica Mientras que Por otro lado Hay trabajadores Que están haciéndolo Por la vía violenta De la toma Eso Va a provocar Algo En los empresarios ¿Qué va a provocar En los empresarios? Y vamos a bajar Hasta aquí 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 Los empresarios Empresarios Se van A Asustar De perder Sus Empresas ¿Ven? Este es El principio Este es El principio De la crisis Que va a haber Que habrá Los empresarios Comienzan a asustarse Entonces ¿Qué empiezan A hacer los empresarios? Primero Algunos Se irán De Chile De Chile Entonces Algunos De Chile Y ahora Venderán La empresa Al gobierno Van Y le venden La empresa Al gobierno Otros Otros Venderán Todo No necesariamente Al gobierno Venderán La empresa A otros Empresarios Y se irán De Chile Chile Otros Empresarios Lo que van a hacer Es que van a cerrar La empresa Cerrar La empresa Es decir Van a disolver La empresa La van a cerrar Van a cerrar La empresa Van a vender Todas las maquinarias Todas esas cosas Todas esas cosas Las van a vender Entonces Aquí La empresa La empresa Sigue Funcionando Aquí La empresa Se cierra O sigue funcionando La empresa Sigue Funcionando Pero aquí La empresa Ya No Funciona Y como la empresa Ya no funciona Entonces No produce Productos ¿Ven? Bueno Aquí La empresa Sigue funcionando Pero en algún momento El empresario El empresario Se cansa Y cierra La empresa Entonces ¿Qué pasa? No produce Productos Aquí La empresa Sigue funcionando Entonces Aquí Tenemos Que como No produce Productos ¿Qué pasa Con la inflación? Como Disminuyen La cantidad De productos ¿En qué? En el mercado ¿Qué va a pasar Con los precios? Sube los precios Y si sube Los precios Sube la inflación Inflación ¿Ven? Entonces Como sube Más la inflación Además de eso Tenemos un grave Problema Una cosa Es que sube Los productos El precio De los productos Sube Porque la gente Tiene más dinero Por ejemplo Por ejemplo Aquí Hay un momento Y que Les suben el sueldo Incluso Les Vamos a poner aquí Se me fue Les suben el sueldo El sueldo A los trabajadores Y si tienen más dinero Van a poder comprar más Compran Más Y si compran más Suben Los precios Entonces Entonces Vemos aquí Que también Hay un poquito De inflación Pero esta inflación De aquí Es gravísima Esta inflación De aquí Es gravísima Porque se trata De los productos De la cantidad De productos En el mercado Entonces ¿Qué va a pasar? Que aquí tenemos Dos situaciones Diferentes Fíjense Y yo las voy a poner En verde Porque Cuando se habla De esta época Cuando se habla De esta época De 1900 Esto va a ocurrir En 1972 1973 Cuando se habla De esta época La gente Tiene diversos recuerdos Gente que ahora Que en esa época Tiene 10 años Ahora tiene 60 años Y gente Que en esa época Estaba trabajando Con 20 años Ahora tiene 70 años Y gente Que estaba dirigiendo El país En esa época Que en ese entonces Tenía 30 años O 40 años Ahora tienen 80 o 90 años Entonces Para esta gente Tienen muchos recuerdos De esta época Y el problema Es que se dividen En dos recuerdos Principales El primero La época Para algunas personas Esta época Era de felicidad Fíjense Suben los sueldos Los trabajadores Son dueños De la empresa Ustedes tienen Estado benefactor El Estado empresario Es un gobierno Socialista De los trabajadores Es un presidente Que se preocupa De la gente pobre Entonces tiene Un recuerdo Feliz De la época De Allende Pero Hay otras personas Que se acuerdan De esta situación De cuando Comienzan a disminuir Los productos Empiezan a escasear Los productos Empieza a Haber muy pocos Productos En el mercado Y se empiezan A acordar De cuan difícil Era conseguir Los productos Conseguir la leche Conseguir el queso Conseguir Una lata de carne Conseguir Etcétera Porque había Había menor cantidad De empresas En el mercado Y porque Estaban Los productos Estaban Ultra Ultra Difícil de conseguir Había gente Que tenía En sus tiendas También Amontonaba Una cantidad De productos Porque las vendía Después A otros precios Entonces ¿Qué pasó? Que Aquí hay dos recuerdos Hay gente Que se acuerda De esta época Feliz Y hay gente Que se acuerda De esta época De manera triste Otros Que se acuerdan De esta época De manera Enojada Hay otros Que se acuerdan Como de una época En la que Eran Estaban Completamente Satisfechos Etcétera Y hay gente Que también se acuerda De esta época Desde el punto Intermedio Así como Ah si Era una época Feliz Para los trabajadores Pero también Me acuerdo De que Había Pocos Productos Y de que No nos alcanzaba La plata Y éramos Pobres Y bla bla Entonces Esto de aquí Es súper fundamental Porque Esto de aquí Voy a poner aquí Lo vivieron Sus abuelos Y se lo contaron A sus padres Entonces Todos tienen Una opinión Con respecto A esta época De allende Y el tema Es que De acuerdo A la situación Específica Que vemos acá Estaba en un problema Vamos a ponernos Ahora En el lugar De allende Vamos a ser Ministros De economía De allende Y ahora Como ministro De economía Tenemos un problema Porque nosotros Vemos que aquí Está todo En nuestro programa Y vemos que La inflación Está subiendo Asumimos El gobierno Empezamos el gobierno Sabiendo que había Inflación Intentamos hacer Algunas cosas De acuerdo A nuestro programa La empresa Pero que pasó Que los empresarios Comenzaron a Negarse a participar De esto En ayudarnos Como gobierno Y por lo tanto Se empezaron a ir Estaban dentro De su libertad Irse Y cuando se empezaron A ir Comenzaron a dejar Fábricas Y abandonarlas O a cerrar Esas fábricas Entonces Cuando cerraron Esas fábricas Ya no había Más productos Y por lo tanto Comenzó a Disminuir La cantidad De productos En el mercado Lo cual hizo Que subieran Los precios Pero se subieron De una forma Enorme Los precios Eso generó Una inflación Muy muy alta Bien Y además Ustedes como Ministro de Economía Tienen otro problema Si ustedes creen Que era el único problema No Hay algo Que se llama Guerra Fría Vamos a poner aquí Guerra Fría Y es una batalla Batalla Es una batalla Es una batalla Económica Política Vamos a poner aquí Más Y cultural Entre Vamos a poner aquí Capitalismo O palabras que usted La conozca Liberalismo Versus Y vamos a ponerlo aquí En rojo Para hacerlo Típico Socialismo Comunismo Entonces había Países que eran Comunistas Por ejemplo La Unión Soviética Unión Soviética China Parte de Alemania Mientras que había Mientras que había Países que eran Capitalistas O liberales Como por ejemplo Estados Unidos Francia Inglaterra Y de pronto Y de pronto Nos encontramos aquí Con Un tal Señor Allende Y vamos a poner aquí Allende Y Allende Es Socialista O sea Es de este lado Entonces Que va a pasar Que Estados Unidos Lo que va a hacer Es que va a poner Dinero Va a invertir Dinero Dinero Para Que Allende Fracase En su gobierno Gobierno Es el tema Chile No era un país Aislado del mundo Esto No estaba ocurriendo En un país Que está El fuerte Rincón Más extremo Del mundo En Chile No Allende Era protagonista En esta época De 1972 Y 1973 Y estaba Yéndose Para el lado Socialista Y nosotros Como Chile Generalmente Estábamos Del lado De acá Del liberalismo Antes de Allende Por ejemplo Frey Estaba más acá Antes de Frey Estaba Alessandri Que estaba acá Antes de Alessandri Estaba Ibáñez Del campo Que estaba acá Del campo Que estaba aquí Y los radicales Radicales Estaban aquí Pero de pronto Frey O sea Allende Se va para acá Entonces Eso hace que Chile Entre En esta batalla Económica Que se llama Guerra Fría Así que Ustedes Tienen Un gobierno De Allende Vamos a poner aquí Allende Gobierno Que tiene El programa El programa Super mal escrito El programa Radical ¿Cuál es el programa radical? Estado benefactor ¿Y cuál otro? Benefactor ¿Y cuál otro? El estado Empresario Eso genera dos cosas Primero Felicidad En la gente Pero genera Inflación Tienen además El programa Socialista Que esto Empresas De trabajadores Nacionalización Voy a poner aquí Nacionalización De De las empresas Del cobre Tienen acá También Distribuir El campo Que se llama Reforma Agraria Y todas esas cosas Las tienen acá Y las tienen ¿Y qué es lo que hacen Estas cosas? Bueno Trae felicidad Aparte De la gente Pero no trae felicidad ¿A quiénes? Molestia Y miedo En empresarios Y además De eso Genera Mucha Inflación Mucha Inflación En parte El programa Y en parte En esto Porque se van Se van a empresar Se van a empresar De Chile Etcétera ¿Bien? Y no solamente eso Sino que también Tienen Que Son Parte De la guerra fría Y como son parte De la guerra fría Estados Unidos Y otros Liberales Intentan Hacer fracasar El gobierno ¿Cómo lo intentan? Bueno Con diarios Y provocando Huelgas Y marchas Y eso va provocando ¿Qué cosa? Temor En la gente Va provocando Bueno, lo hubiera puesto en rojo ¿Cierto? Porque algo malo O sea, algo Contraproduciente En este diagrama Va provocando Temor en la gente Va provocando Temor en los empresarios Y esto va a provocar También Inflación ¿Por qué va a provocar Inflación? Porque Acá está Explicado Vamos a ponerlo aquí Porque Porque hay temor En los empresarios Y como hay temor En los empresarios Los empresarios Se van a ir Entonces Ustedes tienen aquí Que definir Ustedes van a ser Ministros de Economía Y van a tener que definir ¿Qué hacer? Este es el gobierno De Allende Fíjense ¿Qué hacemos? Demos una solución Porque miren Fíjense ¿Cuál es el principal problema Aquí? Es la inflación ¿Cómo podemos solucionar La inflación? ¿Qué podríamos hacer? ¿Podríamos quitar El programa radical? Es decir Dejar de ayudar A la gente No Porque va a provocar Que la gente se enoje Más de lo que está La gente ya Fíjense Está temerosa Y los empresarios Están enojados Están atemorizados también Y hay poca gente Que está feliz O sea Que Toda la gente Está Feliz De que la ayuden Pero Hay otras cosas Que le cambian El ánimo a la gente Si sacamos el programa Va a provocar Sufrimiento Ahora ¿Podríamos dejar De hacer este programa Socialista? Parar esto Detener esto Si detenemos esto O sea Una parte de la gente Ya va a dejar De ser feliz Pero vamos a evitar La molestia Y el miedo De los empresarios Y vamos a disminuir La inflación Y lo otro Sería Que Nos encargamos De acabar Con esto Que está provocando La Que estemos dentro De la guerra fría Lo cual Evitaría Que hubiese gente Con temor Temor En la gente Que hubiese Temor En los empresarios Y que hubiese Inflación Porque los empresarios Se están yendo Entonces ¿Qué podemos hacer? Dejamos esto A la gente Dejamos de darle Beneficio a la gente Dejamos de ser Socialistas Aquí no hay mucho Que hacer Porque no podemos Ir a atacar Estados Unidos Y destruirlo ¿Qué podemos hacer? Queremos Centriémonos Solamente En estas dos Soluciones De acá ¿Qué es lo que Podemos hacer? Esto Esto de aquí Lo podemos Averiguar Esto de aquí Lo podemos Modificar Lo de acá Implicaría Que atacáramos Estados Unidos O a Unión Soviética Lo que sea ¿Qué podemos hacer? ¿Sacamos el programa Radical? ¿O dejamos de ser Socialistas? ¿O las dos? Y ahí está El gobierno De Salvador Allende Tiene que decidir Esto ¿Qué es lo que va a decidir Allende? Bueno La decisión Que va a tomar No va a ser De él Otras personas Van a tomar Ya la decisión Sobre qué va a ocurrir Con su gobierno Y eso lo vamos a ver En la siguiente clase Esa clase Va a tratar Sobre 1973 11 de septiembre Esto lo vamos a ver En la siguiente clase Nos vemos